Hola gente, ¿cómo están? Esta vez en una nueva reacción Esta vez al tema de Piero47 con Simula Letra O viceversa, de Simula Letra con Piero47 Este es el primer tema que saca Piero Después de su detención Le mandamos fuerzas y todas las bendiciones del mundo Y ojalá salga pronto Y eso Ah, pero antes recuerden si mi peli Se le decir todo y donde agrego cancioneros Artistas nacionales Reggaetón Top, Artistas Underground Slash Emergentes Así que, eso Se llama Me quieren los pio vio A ti lo sé mi vio De panas se nota que no te la he vivido Con la poris se ven dando un vuelto aborrecido Los problemas me siguen Yo vivo en un lío Me quieren los pio vio A ti lo sé mi vio De panas se nota que no te la he vivido Con la poris se ven dando un vuelto aborrecido Los problemas me siguen Yo vivo en un lío Sonamos por España Para la América y PR Llegamos para la disco Las guayas de cara al cierre Bueno, la voz de Piero es muy atrapante Como que te llama la atención Como que es un cambio muy Siento que no hay muchos artistas en la escena que tienen como ese tremble de voz de este Porque andamos gastando Porque andamos gastando No nos vamos hasta que cierres Me yester en mi casa Te llevo en el GTR Baby Como yo no hay nadie Y como tú ninguna Ando en el panorámico Pa que veas la luna Sabes que me ando pa que ando Pa to feo de la cuna Llegamos al parisón Con las fichas de la comuna Me paso por el pico To' los quiles que hay estado Pa' acá pa' Pudahue Le hemos sonado a los atentados A vos nadie te funa Guayoto pinto pagado Los quieren con nosotros Por los malitos culiados A ti lo sé mi vio De pana se nota que no te la he vivido Con las fichas de la comuna Dando un fuerte aborrecido Los problemas me siguen El pico empezó súper bien Guay De querer los pico vio A ti lo sé mi vio De pana se nota que no te la he vivido Con las fichas de la comuna Ahora están como repitiendo Pero siento que El inicio de Pior me gustó Galeta Guayoto Como empezó Como que Con el beat guayoto Como que le pega justo Guayoto Casi nunca le pega como el beat Y esta vez como Fue clave el guayoto Dando un fuerte aborrecido Los problemas me siguen Yo vivo en un lío Enfierrabo en la discotec En breve me detono Con cendopatec Ahora tosta guaya Quieren sec Antiguo la mater Y tu connect Fumando de cheo No blones Mucha foto Foto Poco placa Placa Mucha cacaleta Pero nunca la sacan Globo R15 M16 Y acá Pa' que no respetamos Ningún hijo La maraca Mucha foto Foto Poco Placa Placa Mucha cacaleta Pero nunca la sacan Globo R15 M16 Y acá Pa' que no respetamos Ningún hijo La maraca La de tus amigas Que yo ando con la tropa Saben que pa' acá Le damos puro corturo Pa' luz Le verá la roca Pa' que se quite la ropa Y nos vamos a enredarnos Y aquí loco Y tú estás loca Hermano, casi nunca muestra la cara Este hueón ¿What? Hola, hueón Que yo loco Hueón, muestra todo mucho la cara Yo creo que este es de los temas Que después como que De darle para de escuchar Te lo Como Se te va a pegar Así que No sé Pero hasta ver es como un Oh Ta 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 Bueno La parte de peor me gustó Galeta Y esta parte Vivo Vivo Que Vivo Con la 40 se ven Dando un vuelto a vorrecijo Los problemas me siguen Yo vivo en un lío Me creen los vios Vios A ti Los se mivíos De panas Se nota Que no te la he vivido Con la 40 se ven Dando un vuelto a vorrecijo Los problemas me siguen Yo vivo en un lío Vivo en un lío Esta buena man, el video clip me gustó más, de verdad O sea, el video clip me gustó Galeta Ya vi la parte donde entra Piero Esta debe ser como la mejor parte del tema Y el corito de Simón Ya, bueno, esta barra está muy buena Mientras más lo escuchas, más te gusta Esta muy buena Esa parte se va a pegar demasiado Yo no cacho de los temas filtrados Así que si estaba filtrado de antes Ya pero me gustó el tema O sea, como que siento que pegándole más escuchado me va a gustar más Pero está ok Yo le doy como Un 7, 10 Está ok, está buena 6, 7 Así que eso El tema hace igual Prota libertad Piero Espero que no la esté pasando tan mal Como Es lo más seguro Así que eso Gracias por ver la reacción Cuídense, que tengan un buen día Suscríbanse, denle like Y si Dejen en los comentarios Que otra reacción le guste Gracias por ver la reacción Gracias por ver la reacción Gracias por ver la reacción